Hola que tal a toda la gente de Exintex 2018 y bueno el día de hoy nos encontramos con Sara Galindo que está aquí en la ciudad de Puebla y nos salió una conferencia muy interesante que se llama de diseñador a empresario de moda en siete pasos estuve en primera fila y estuve muy divertido porque concuerdo contigo en muchas cosas y bueno Sara cuéntanos cuál es tu experiencia aquí en Exintex 2018 y en la ciudad de Puebla. Puebla me encanta y no había tenido la oportunidad de venir a esta feria y me ha impactado mucho ver este despliegue de buenas opciones y oportunidades para los para que los creativos puedan acceder a diferentes materiales maquilas procesos de producción como que la gente no sabe dónde están conjuntados todos y yo este es el lugar perfecto hace poquito decía en instagram de verdad este es el disneylandia de quien quiere maquilar en serie o hacer sus pequeñas producciones también de encontrar todas las opciones que hay en México me encanta estoy feliz te lo juro feliz no quiero que se acabe el día me encantaría ver todo claro quiero saber cuál es tu interés en particular por los diseñadores mexicanos bueno llevo fui 14 años editora de la revista él y desde ahí mi principal motivador siempre fue apoyar el diseño mexicano desde la revista como editora de ahí hace tres años que salí de la revista ya cuatro años y me volví emprendedora de moda tengo siete empresas que apoyan el diseño mexicano y que hoy el latinoamericano también y me siento súper orgullosa porque como que los procesos son distintos a cuando estás en una revista y sólo muestras la belleza de sus producciones o sus o sus diseños pero no hay un negocio detrás y hoy para mí esto es como excitante ver cómo van creciendo y cómo podemos hacer marcas desde cero y hacer crecer a estos personajes que sólo ocupaban la oportunidad de ser vistos e ser identificados y ya pues empezar a caminar solitos como está conformado hoy en día un empresario de moda ya para mí un empresario de moda es un diseñador bueno no es un diseñador necesariamente pero es este perfil de que puede diseñar crear ser creativo y al mismo tiempo hacer que su negocio sea rentable y productivo que logre un nivel de equilibrio entre lo comercial y lo artístico y que pueda no apagar sus sueños de grandes creaciones por vender y vender como que es el justo medio donde estos personajes pueden equilibrar sus marcas y pueden estar en ambas partes un empresario es una persona que sabe cómo presentar su marca a un retail como yo que puede presentarte un line sheet con sus precios que saben cuáles son los porcentajes que tienen que llevarse una una tienda o un sitio de internet de comisión cuánto se quedan ellos cuánto deben cuánto deben de vender su producto para que para ellos sea un negocio tomando en cuenta sueldos desde empaque etiquetado maquila producción renta de espacios y que aún así les resulte un negocio el asunto es que no hacen números no hacen business plans y de repente creen que están vendiendo algo muy buen precio pero no se dan cuenta todo lo que hay de gastos operativos para que les salga eso rentable es como tú lo decías no que no nada más es ser creativo sino por conseguir al socio que te ayude con los números sí por supuesto que es algo muy completo entonces sí pero también te voy a decir que además de conseguir a tu socio perfecto y al inversionista o al que sepa de números o de negocios tú también tienes que tener una noción de algo pues para que no te vean la cara y para que tengas una idea general de lo que está pasando en tu empresa porque si eres muy creativo y no te enteras pues algún día te van a robar y algún día todo lo que has hecho pues o a lo mejor no te van a pagar impuestos o a lo mejor no van a defender tu marca los los administradores o los contadores y de repente pues como le ha sucedido a muchos diseñadores que hasta les quitan sus marcas las tiendas departamentales o sus nombres porque ya perdieron entonces como que es una mezcla de todo claro dime cuáles son las posibilidades de un diseñador ante un modelo de negocio como el retail el fast fashion que ha venido a comerse el mercado en méxico prácticamente si yo diría que no sólo ha venido a comérselo en el mal sentido sino también ha venido a democratizar el concepto de moda en el mundo los fast fashion y han hecho que todo el mundo tenga acceso a poderse vestir a la moda y eso también es un gran avance el asunto es que no podemos pretender no podemos pretender vender cosas a precios tan altos que no estén en un mercado de competencia con estas marcas porque eso sí te va a comer tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para encontrar un diferenciador en nuestros productos para que puedan competir si no es por maquila y por volumen por calidad y concepto que eso sí no depende del volumen y de la inversión que tengas en tu negocio sino de ti y de tu marca ok consideras a puebla referencia de moda nacional y producción textil si la considero referencia de producción textil de diseño nacional creo que no creo que guadalajara y está un poquito no es competencia pero creo que hay estados todavía más avanzados sin embargo en puebla hay muchísimo talento hay unas escuelas buenísimas pero creo que ya no pensaría como en es más este está esta forma de decir cómo ves puebla es como seguirnos limitando en que en que nos dividen las fronteras de entre estados o entre países yo creo que hay que pensar más global y pensar cómo nos vemos como mexicanos porque al final del día puebla monterrey guadalajara chapas yucatán artesanos oaxaca es un ecosistema entonces más bien cómo nos vemos como mexicanos frente al mundo porque pues puebla claro va muy bien pero yo que el que está pensando en puebla no está pensando en grande y no porque puebla sea chico sino porque el que piensa en méxico no está pensando en grande creo que hay que ir más allá y quitarnos de esas como etiquetas de de dónde eres y qué tal te va por ser de ahí y que hay que es mejor aquí que haya es decir mejor hay que como comernos el mundo para afuera creo yo claro y bueno que podemos que estamos que esperamos de ti en estos en este 2019 que viene ya en que estás pues mira yo que voy a abrir unas cuatro tiendas más de kilómetros 33 voy a abrir en de mexico tour ya tengo mi primera tienda física en mérida voy a abrir yo creo que dos tiendas más este año voy a lanzar un una un proyecto que se llama los milagros de méxico que te va a encantar que todavía no puedo decir mucho pero es una familia que viaja por todo méxico y es una forma de educar y de enseñar a los niños amar a su país desde chiquitos cosa que nos faltó a todos los de nuestras generaciones no nos enseñaron a amar a méxico estamos aprendiendo a amar a méxico pero no es algo que nos enseñan desde chiquitos y esa es mi empresa que voy a lanzar este año y en la que va a ocupar todo mi tiempo la marca kilómetro 33 de ropa bordada ahora le estamos haciendo en hidalgo los zapatos los aretes estamos haciendo una colección que queremos vender en japón en italia en inglaterra en las tiendas de lujo es estamos creemos que va a ser la primera marca mexicana de lujo de ropa que se va a posicionar en el mundo y estamos en ello estamos trabajando 14 personas en eso todos los días y espero que ese sea el proyecto del 2019 que escuches hablar quiero nada más por último tu consejo para todos los creativos de moda que por favor no sé no se esperen a ser descubiertos que vean todas las posibilidades que tienen de digital de negocios de creación que ya no hay obstáculos ni justificación para no lograrlo creo que es un tema más bien de de poder y un poder mental de saber que si puedes más de lo que o sea más que lo que está pasando realmente afuera de uno mismo creo que ya no hay pretexto para no hacerla mi consejo es que nunca dejen de sorprenderse que nunca crean que ya lo saben todo que nunca crean que es un hombre ya es el máximo que sean el mejor diseñador de méxico que siempre vean la posibilidad de colaborar de crecer de hacer crecer a los demás y eso los va a hacer crecer a ustedes creo que la gente que se empieza a inflar y a creérsela y a decir yo ya soy tal además es chapa sarah muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tu experiencia estamos muy contentos de que estés en puebla en exintex y bueno esto es exintex 2018 así que nos vemos hasta la próxima chau